Y se encuentra en las noches de una cantina cuando vas en tu boca y me desespero, y si un día, un final, o dejar, me llané de luz me sentí tristemente desolada que bonito, que bonito el gran amor de tu ventana que bonito estar contigo y darme cuenta que la vida sin mi boca te duela que bonito, que bonito el gran amor de tu ventana que bonito estar contigo y darme cuenta que sin ti, la vida, un final, o dejar, me llané de luz 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 Tengo una 2X, pero ponle un poquito como la michelada, pero solo el limón y la sal. El limón, abajo la sal y ya está. El limón, abajo la sal y ya está. Que bonito, que bonito estar contigo y darme cuenta que la vida sin ti no vale la pena, que bonito.